Hola, yo soy Gabsy y en este video les traigo este look super rosita, rose gold, usando solo productos nuevos. No es totalmente una cara de productos nuevos, pero la verdad es que tenía muchos productos que no había usado y que quería enseñárselos frente a la cámara. Y ese es el look que resultó de usar estos productos, la verdad es que me encantó este look. Está super shiny, super rose gold, en fin, me encantó. En este video les voy a enseñar una base de maquillaje nueva, una paleta de sombras nueva, highlighter, lipstick... Pero antes de empezar el video, tenía un pequeño anuncio que darles. No sé si lo notaron en el video anterior, pero les mencioné que ya voy a estar subiendo video cada lunes y jueves de la semana. Decidí designar dos días de la semana para subir video, para darle un poquito más de organización a mi canal y no estar subiendo así a lo loco de que un día sí, quién sabe cuántos no, y que ustedes no tengan ni idea cuándo subo video. La verdad a mí también me sirve para ser más organizada a la hora de grabar, editar y subir videos. Obviamente voy a tratar de subir dos videos a la semana, pero no quiero tampoco quedarles mal. Entonces si no llego a subir dos videos, mínimo voy a subir uno, ya sea el lunes o el jueves. Pero sí, espero que les guste este pequeño cambio organizacional en mi canal. Y bueno, les voy a ir dando mis primeras impresiones sobre estos productos, si me va gustando la fórmula, cómo se aplican. Y bueno, si quieres ver qué productos usé para lograr este look super cute, solo sigue viendo el video. Y bueno, voy a empezar con mi cara sin maquillaje. Y voy a empezar con mis ojos, porque me gusta empezar siempre maquillando mis ojos. Y la paleta que les voy a enseñar, la verdad es que ya tenía demasiadas ganas de usarla. Ya se las había enseñado en Instagram. Y esta es la Dream Street Palette de Colourpop en colaboración con Caitlyn Light. Caitlyn Light es una de mis youtubers favoritas. Y a finales del año pasado sacó esta colaboración junto con Colourpop. Ya he tenido otras colaboraciones con Colourpop, pero ahora hizo esta paleta de sombras. Y bueno, así es como se ve la cajita en donde viene la paleta. Es un diseño color crema con rose gold. Y es una paleta de 12 sombras, como las que normalmente ha estado sacando Colourpop. Y así es como se ve la paleta. Es del mismo tipo de diseño que la cajita donde venía. La paleta tiene un precio de $16 dólares, igual que las demás. Entonces está súper accesible. Y así es como se ve la paleta por dentro. La verdad es que la selección de colores me encantó. Tiene este azul y este rosita rojo que está como para darle mucho color a las sombras. Tiene estos cinco metálicos y tiene un color satinado. Tiene dos colores de transición, uno cafecito y uno más peach. Y también tiene este café oscuro para intensificar cualquier look y hacerlo más smoky. Entonces sí, para empezar la selección de colores me encantó. Este plateado se ve súper intenso. De hecho me recuerda al plateado que me acabo de comprar y que viene en la paleta Smoky Obsessions de Huda Beauty. Y bueno, voy a hacer un look rápido frente a la cámara para que ustedes vean mis primeras impresiones sobre esta paleta. Voy a empezar poniendo mi base en los ojos y voy a usar mi corrector de Colourpop. Este corrector no es nuevo, ya me han visto usarlo. Y voy a usar un poquito de polvo translúcido para sellar esta base de mis ojos. Ok, estoy segura de que quiero usar el color Rose Gold, entonces me voy a ir por ese lado. Y voy a tratar de señalarles cada color porque las paletas de Colourpop son un poco confusas. O sea, los colores como vienen aquí no vienen en el mismo orden atrás. Literal hay que verlas totalmente del otro lado. Entonces está un poco confuso, por eso voy a tratar de señalarles para no equivocarme. Y bueno, voy a empezar con este color de transición naranjita y este es en el tono Magical. Y lo voy a aplicar en toda mi cuenca con movimientos circulares y de parabrisas. Y lo estoy aplicando con una brocha grande para que se difumine súper bien la sombra. De hecho creí que este color casi no se iba a notar en mi piel, pero la verdad se ve muy bonito como color de transición. Y se difumina muy padre en la cuenca. Lo que sí estoy viendo es que al tomar la sombra de la paleta se ve un poquito polvosa. O sea, si la tomo de aquí, agarra mucho producto y a la hora de hacer esto, no sé si se ve eso en la cámara la verdad, pero suelta mucho polvito. Entonces para mí eso no es un problema mientras la sombra se aplique bien, tenga buena pigmentación y se difumine bien. Después voy a tomar este color en el tono Potion. Está súper confuso. Que es como un color rojito, cafecito. De hecho me recuerda a un color... Uy, esta es también súper polvosa. Siento que no se ve en la cámara. Ah, pero bueno. Y este también lo voy a poner en mi cuenca, pero un poco más abajo de donde puse mi color de transición. Y este color tiene buena pigmentación y se está difuminando también muy, muy bien. Siento que este color se ve mucho más clarito de lo que se ve en la paleta. Voy a acercarlos un poquito porque siento que casi no ven las sombras. Voy a regresar súper rápido a la brocha con la que puse mi color de transición y voy a difuminar las orillas de la sombra que acabo de poner. Voy a tomar una brocha más chica para difuminar y voy a tomar el color más oscuro de la paleta. Este es en el tono Elfish. Y voy a tomar muy poco para ver qué tanta pigmentación tiene. Y este lo voy a poner en el exterior del ojo para oscurecer el look. Tiene buena pigmentación. Se aplica bien, no se aplica parchosa ni nada. Tampoco es la sombra más intensa del mundo. Siento que está súper bien. Siento que es una sombra que puedes usar muy fácilmente porque no está muy intensa. Y puedes ir construyendo el color poco a poco. Y voy a agarrar también un poco más de ese color y lo voy a traer hacia mi cuenca. Voy a tomar la brocha con un poco más del color anterior que tomé que es el rojo. Y voy a intensificarlo porque ese café lo oscureció bastante y quiero que se vea todavía más rojo. Y quiero limpiar un poco mi párpado para poner la sombra metálica. Entonces voy a agarrar un poquito de corrector y voy a limpiar el principio y a la mitad de mi párpado. Y como pueden ver, de esta manera se creó como un mini cut crease. Y arriba donde acabo de poner mi corrector voy a tomar el tono Twinkle, que es este tono Rose Gold súper súper lindo. Se ve el mud saw. Estoy usando una brocha seca. No estoy usando nada de Fix Plus ni Setting Spray para intensificarlo. Bueno, voy a tomar un poco más y esta vez sí le voy a poner un poco de Fix Plus. Solamente para que se intensifique un poco más el metálico. Sí se intensificó un poquito más el metálico. Me encantó. Me encantó este tono. Bueno, voy a volver a tomar más del café oscuro y lo voy a volver a concentrar y difuminar hacia adentro. Para que se conviene súper bien con la sombra Rose Gold que acabo de poner. Sí puedo notar un poquito de fallout o de caída en las sombras. La verdad es que casi nada. Se hubiera puesto mi base y un poco de polvo translúcido. Yo creo que lo hubiera podido quitar muy, muy fácil. Voy a terminar el otro ojo y regreso para seguir con las primeras impresiones. Y bueno, voy a pasar a la base de maquillaje. Primero voy a poner mi primer de Glossier. Este no es un producto nuevo. Uy, salió bastante. De hecho sí tenía un primer nuevo que enseñarles. Pero como es una base nueva, no me gusta usar primers nuevos y andar ahí experimentando. Y que luego no me guste y no sepa si fue por el primer o fue por la base. Y la verdad es que este primer de Glossier me ha gustado con la mayoría. Sino es que con todas las bases que pongo arriba de este primer. Entonces vámonos a la segura. Y bueno, tengo actualmente tres bases nuevas que quiero enseñarles. Pero decidí usar esta que les voy a enseñar. Porque he visto que es de muy, muy buena cobertura. Que ayuda a cubrir acné y marcas rojitas también de que puedas tener en la cara, imperfecciones y así. Y como actualmente mi piel anda con una racha así como que de rebelde y en contra de mi ser. Y he tenido más que nada de este lado algunos brotes de acné y puntitos rojos que tardan demasiado en quitarse. Quería ver cómo se ve esta base y si cubre tan bien como dicen en algunos reviews. Para que ustedes tengan una mejor idea si están buscando una base que cubra granitos, acné, puntitos rojos, etc. Y esta es la Urban Decay All Nighter Waterproof Longwear Liquid Foundation. Esta base de maquillaje como dice que es waterproof se supone que aguanta demasiadas horas. Que aunque sude te va a durar demasiado. Entonces vamos a ver si es cierto. Y esta de hecho no la compré. Me la mandaron para que la probara. Y quería decirles eso. Y yo pedí esta base en el tono número 4. La verdad no sé cómo me vaya a funcionar este tono. Sé que los tonos de esta base por cada tono tiene una base ya sea amarilla o rosa. Las bases que terminan con punto 0 como esta que es 4.0. Todas van a tener una base más amarilla. Y las bases que tengan el punto 5 van a ser más rosas. Yo generalmente uso bases de tono o bases neutras. Pero en este número de tono 4 no lo tenía. Y decidí por la amarilla porque pues soy un poquito más amarilla de mi ser. Voy a poner la base aquí en mi mano. Voy a poner solamente un pump. Y la base se ve algo clara de hecho. No está tan tan líquida la verdad. Sí se ve algo pesadita. Y bueno voy a pasar a mi Beauty Blender a aplicar de este lado. Se ve un poco amarilla esta base. Vamos a ver qué tal. Tiene demasiada cobertura. De hecho me alcanza a usar un poquito más del otro lado. Y eso que no puse todo el pump. La voy a arrastrar un poquito hacia abajo porque siento que no va a quedar con mi tono de piel. Está algo un poco más amarilla que mi tono de piel. Pero pues el chiste es probar esta base y ver qué tal se ve. Siento que me veo súper amarilla tipo enferma. Pero es así como pueden ver ocultó todos mis puntitos rojos de acné. ¡Wow! Sí es una súper cobertura. Voy a pasar rápidamente a aplicarla con la brocha. Esta es mi brocha de Real Techniques. Es la que más me gusta para aplicar la base. Voy a poner medio pump. Aquí porque me faltó un poquito para cubrir el resto de mi cara. No me encanta la aplicación con la brocha. Ya les he dicho que no es mi forma favorita de aplicar la base. Prefiero mil veces las esponjas porque dan un look más natural. No, la verdad es que no me gusta cómo se aplica con la brocha. Voy a pasar mi Beauty Blender por arriba. O sea, no que estuviera mal, pero se marcan todos los pelitos. O sea, dejan como marquitas de sin líneas. Y no me encanta. Sí tiene igual o un poquito más de cobertura con la brocha. Siento que se necesita un poco menos de producto para cubrir toda la cara. Pero la verdad es que el acabado me gusta mucho más de mi Beauty Blender. Esta base no es como que se seca súper rápido. Pero sí siento que como quiera hay que actuar algo rápido a la hora de difuminarla. Porque si se seca, se seca. Haciendo a un lado el hecho de que me siento como uno de los Simpsons súper amarilla con esta base. En sí la cobertura está increíble. Cubrió todas mis imperfecciones. No se ve ningún puntito rojo. O sea, la verdad es que se ve súper, súper bien. Tiene un acabado como velvet casi tirándole a polvo. Entonces está increíble. La cara se ve muy terza. Lo único que estoy notando que no me gustó para nada es la parte de mi nariz. Porque la base se asentó en este lado. Y la verdad es que eso me pasa seguido con muchas bases y más si son de alta cobertura. Pero definitivamente no me gusta cómo se ve en esta zona. Tampoco veo que se haya asentado en mis líneas de expresión de la boca ni nada. O sea, aquí. Si hago esto y regreso a mi posición original. No se nota que esté asentada en estas líneas. Sí se asentó un poquito en las líneas de la frente. Pero X. Y un poquito en las líneas de mi gesto este que siempre, siempre hago. Igual nada más tendría que sellar esa parte. Y a pesar de ser una base de alta cobertura. La verdad es que no se siente nada pesada en la piel. O sea, obviamente sientes que traes base de maquillaje. Pero no se siente tan gruesa como otras bases, la verdad. Lo que también noté es que la base se ve un poco más oscura a la hora de secarse. No sé si alcanzan a ver esto. Así es como se veía la base a la hora de aplicarla líquida y pues fresca. Pero se seca todavía más oscura. Entonces, yo sí tomaría esto en cuenta a la hora de ir a Sephora. Hazte la prueba con varios tonos. Con el que creas que le vaya mejor a tu tono de piel y un tono más claro. Déjalo que se seque por unos minutos y después ya eliges cuál le queda mejor a tu piel. Porque sí seca mucho más oscura que al principio. Bueno, voy a pasar rápidamente a mi corrector. No tengo un corrector nuevo así que voy a usar mi corrector de Colourpop y el Tarte. Y voy a sellar mi corrector con mi polvo de Laura Mercier. Y siento que esta base no necesito sellarla en toda la cara porque se secó muy mate. No se siente pegajosa. Entonces, no quiero poner otra capa arriba, pero voy a sellar mi zona T, que es mi zona como más grasosita. Y que esa sí necesita un poquito más de protección. Y bueno, el corrector se aplicó bien arriba de la base. Siento que preferiría no haber puesto base abajo de mis ojos para que se viera un poquito más lisa la parte de abajo. Y que se viera un poquito menos pesada, pero se aplicó en general bien. Voy a terminar mis ojos súper rápido. Voy a tomar estas dos sombras que usé al principio y lo voy a poner en toda la parte de abajo del ojo. Y con una brocha súper chiquita voy a tomar el café. Y lo voy a poner solamente en la parte exterior del ojo. Conectándolo con la parte de arriba. Ok, voy a pasar a mi bronzer. Y tengo un bronzer nuevo que enseñarles. Estoy muy emocionada porque casi no les enseño bronzers. Y bueno, este es el bronzer de la marca Number 7 en el tono Caramel. Y así es como se ve este bronzer. La verdad es que está súper lindo los detalles del diseño, pero se ve súper, súper lindo. Este bronzer también me lo enviaron para probarlo. De hecho, yo ya lo tenía en mi lista de los productos que quería comprar. Y cuando me dijeron que me lo iban a mandar fue como que... Ok. Es un bronzer café. Siento que el tono está medio neutro, pero con algo de calidez. Siento que me va a gustar mucho. No sé si me vaya a encantar con esta base, la verdad. Por lo mismo de que está muy amarilla. Y no sé, no sé. No sé cómo vaya a resultar esto. Pero voy a tomar un poco con mi brocha súper grande. Se aplica muy bien arriba de la base y eso que no la sellé. Y siento que el tono está muy, muy padre para mi tono de piel. Se difumina padre. Voy a broncear también la parte de arriba de mi cara. Y en la parte de abajo. La verdad es que me encantó este bronzer. A pesar de que el tono de la base no me encanta, me gustó mucho cómo se aplicó este bronzer. Tiene muy buena pigmentación. Lo puedes usar súper ligero para broncear. O si quieres hacer un poquito más de contour, puedes irlo intensificando un poquito más. Me fascinó este bronzer. Sí pueden ver la diferencia entre mi cara amarilla y esto. Me desespera mucho, pero bueno, ni modo. Voy a pasar a otro producto rápidamente que casi se me olvida enseñarles. Y este es el Glossier Boy Brown. Este es un gel para las cejas. Yo compré este gel en el tono brown o café. Y tienen uno transparente que la verdad también pensé en comprármelo. Pero preferí este porque muchas veces uso este gel sin haber usado lápiz para las cejas. Solamente para hacerla un poquito más intensa y darle forma. Y se supone que este gel es uno de los mejores para dejar tu ceja en su lugar y que no se mueva en todo el día. Como les he dicho, a mí me encanta mi ceja despeinada. Y bueno, a simple vista sí se quedaron en su lugar. Se ven súper bien. Les dio todavía mucho más color a mis cejas. Es como si les hubiera puesto gel, literal. Pero se ven muy, muy bien. Ok, voy a pasar al blush. Y este es un blush que ya tenía, pero creo que no lo he usado en mi canal. Entonces es prácticamente nuevo. Y este es un blush de la marca Sleek Makeup. Este es en el tono suede. No sé si me va a encantar por lo mismo de mis tonalidades actuales. Y si no me gusta, voy a poner uno más rosita. No sé si puedo anotarlo, pero sí le doy color a mis cachetitos. Pero sin verse súper rosita. Y eso me encanta porque ya saben que el blush no es como que mi jitazo. Bueno, pues sí me gustó cómo se ve este color, ¿eh? Todavía hay productos nuevos que enseñarles. Voy a pasar al lipstick. Y este es de Anastasia Beverly Hills. Es un liquid lipstick. La verdad es que no tenía ningún lipstick de Anastasia. Y yo me compré este en el tono Pure Hollywood. Vi que es uno de los colores más populares de la marca. Este es un rosa nude. Vamos a ver qué tal se aplica. Está muy bonito. Está en el límite. Es como casi el tono de mis labios, pero un poco más rositas. Y la verdad está súper lindo. Ya saben que amo, amo los lipsticks nude. Son mis favoritos. Y este lipstick, la verdad, se siente muy cómodo en los labios. Secó rápido. La fórmula es como una fórmula tipo, no es tan líquida. Es más como tipo mousse. Los labios se ven un poquito secos, pero siento que eso es culpa mía. Porque la verdad, mis labios han estado secos últimamente. Pero no se ve muy mal. Sí se marca un poquito en las líneas de los labios, pero tampoco se ven como que... Como unas pasas. Y bueno, el último producto que tengo para enseñarles es un highlighter. Obviamente. Siempre hay highlighters nuevos en mi vida. Y este se los enseñé por Instagram, pero no les hice swatch ni nada. Me compré dos highlighters de la marca Ofra Cosmetics. Uno en el tono Blissful y el otro en el tono Rodeo Drive, que es el más popular también de la marca. Todo el mundo ama este highlighter dorado. Y es el que voy a usar el día de hoy para que lo vean. Y un tip que les di en mi Insta Stories es que yo compré estos highlighters como repuesto. O sea, tú puedes comprar el highlighter en su paquete normal, con su cajita negra y todo. Sí, súper cute. Pero si lo compras así, solamente como un tipo reemplazo, te cuesta 10 dólares menos. Entonces para mí fue como que X, no necesito el empaque. Prefiero comprar dos highlighters a solo comprarme uno. Y además tenía descuento de Black Friday. Entonces fue como que casi casi una ganga. Está súper súper cute el highlighter. Voy a hacerle un poquito de swatch. O sea, wow con este highlighter. Este highlighter se siente como una fórmula totalmente polvosa. No es de tipo crema slash polvo. Es más seco, es más de polvo. Pero la verdad, la fórmula se siente súper suave. Y vamos a ver cómo se ve en mis mejillas altas. Voy a tomar mi brocha de Real Techniques, que es mi favorita para aplicar el highlighter. Lo voy a poner aquí un poquito. Está volando highlighter en mi ser. Y vamos a ver qué tal se ve aquí. Yes. Yes, queen. Se ve bello. Se ve intenso. No puedo pedir nada más a la vida. Si a ustedes les gustan los highlighters un poquito más naturales, no les recomiendo este. Pero si eres como yo, que me encanta andar cegando a la gente con mi highlight, totalmente te lo recomiendo. Usé súper poquito, la verdad. O sea, agarré súper poquito en el pan o en el highlighter y se ve increíble. ¿Te sientes? Está increíble. Y bueno, voy a terminar mi maquillaje con mi setting spray de Morphe. De Lee. Y voy a pasar rápidamente a poner un poco de rímel en mis pestañas. Y regreso rápido con mis últimos comentarios sobre este maquillaje. Y bueno, este sería mi look final usando mis productos nuevos. La verdad es que en general me gustó todo el look. Siento que la mayoría de los productos fue un win. Y bueno, como resumen, ya después de haber puesto todo mi maquillaje, la base se sigue viendo muy bien. Siento que ya no se nota tanto, tanto la diferencia del color amarillesco con mi cuello y así. Aún así, creo que esta base le podría poner algunas gotitas de alguna base que fuera un poquito más neutra o rosita para balancear el color. Pero la verdad es que también podría salir así. Ahorita me voy a tomar una foto. Me tomé una foto con flash y la verdad es que la base se ve increíble. O sea, sin nada de filtros, la verdad, mi cara se ve súper bien, se ve súper lisa. Está padrísima esta base para usarla para eventos. Tu piel se va a ver increíble. Y voy a estar usando este maquillaje durante el resto del día. Ahorita ya son las 4 de la tarde, pero lo voy a usar toda la tarde noche. Y abajo les voy a dejar mis comentarios sobre cómo se vio mi maquillaje después de horas de uso. En cuanto a los demás productos, las sombras me encantaron. Sí están un poco polvosas las sombras, pero la verdad, nada exagerado. Y como les dije, la verdad pigmentan súper bien, se difuminan súper bien y eso es lo que me importa a mí. El bronzer me encantó. La verdad, siento que se ve súper bien para mi tono de piel. El gel para las cejas de Glossier se ve increíble todavía. Digo, han pasado poquitos minutos, pero mis cejas se ven en su lugar justo como las peiné. No se han caído todavía. El labial también me encantó y cero transferencia. Entonces, totalmente mate. Ya veremos cuánto dura después de comer o de tomar agua o así. También les voy a dejar los comentarios abajo. El highlighter, obviamente, me fascinó. Creo que lo único malo de esta base es que no sé si les vaya a gustar a ustedes si tienen la piel seca. Porque en esta zona que es muy seca de aquí de mi piel, se sentó mucho la base. En mis líneas de expresión aquí arriba también. Entonces, no sé cómo se vería en alguien que tiene la piel muy seca o que tiene parchesitos secos. Siento que eso no les gustaría, la verdad. Pero para pieles mixtas como la mía, se ve muy, muy bien. Y bueno, creo que esos son todos los comentarios que tengo sobre estos nuevos productos. Obviamente, los voy a seguir probando para ver si me gustan o no. Y ya verán en mis favoritos del mes si esos productos de verdad me encantaron como para seguirlos usando. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado este look usando solo productos nuevos y dándote mis primeras impresiones. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.